Hola a todos, soy Loiro, aquí empezamos el Let's Play Wild Thrucq, lo que sea, de The Last of Us. Un juego al que le tenía muchísimas ganas y que por fin hoy tengo. Y bueno, no sé si habré subido un vídeo avisando de cómo lo he conseguido y tal, pero bueno, os lo explico. Por si no habéis visto ese vídeo, por si al final no lo he subido, lo que sea. Bueno, he ido a MediaMarkt, perdón, a Game, a tienda Game, y bueno, voy a subir el volumen por si empiezan a hablar. No, debe estar cargando. Y he preguntado que si lo tenían para alquilar, cuando yo esperaba la respuesta de no, para alquilar no lo tenemos hasta de aquí, yo que sé, un mes de que salga el juego. O la respuesta, no, ya se han acabado todos. Y me ha dicho, bueno, quedan dos. Y sí, me he decidido a alquilarlo y no lo he comprado porque me salía por 10 euros alquilarlo una semana. Con lo que yo creo que, más que nada, a este juego le tendré muchas ganas al principio, pero después quizá lo acabase dejando. Y además, al tener solo una semana, creo que me motivará a jugar más. Cosa que, bueno, intentaré pasármelo. Sé que puede ser bastante difícil, ya que no sé la duración del juego, pero yo supongo que debe estar sobre las 20 horas aproximadamente. Así que seguramente no me lo acabe pasando porque sería jugar unas 4 horas diarias y no compensa mucho. Aunque, bueno, hoy he acabado selectividad y la verdad es que tenía muchas ganas de jugar a la Play. Y qué pantallas de carga más lentas que tiene esto. Pero promete muchísimo, chicos. Espero que veáis este Let's Play Wild Through conmigo, ya que seguramente lo suban muchos otros youtubers, estoy segurísimo. De hecho, ya he visto que alguno quería subirlo. Y yo, de hecho, tenía pensado subir online, ya que me parecía, no sé, por no subir lo mismo que todo el mundo. Pero he visto que se necesita el código del Network Pass. Vamos, para jugar al online se necesita un código. Y al haber alquilado el juego ese código no está. Así que, bueno, es una cosa que encontré tiempo que no he podido solucionar. Y de hecho, si lo sé, empiezo a grabar después de que se pasase esta batalla en negro. Porque es bastante frustrante. Venga, va, que tú puedes. Esto que se ve... Bueno, por si no... Vale, ya está, me callo. Después os explico algo. Sonic Computer Entertainment Presence. Para que no sepas de los creadores de Uncharted. Aquí vemos a una niña. Aquí no sé quién coño es. ¿Esta es Ellie? No, Ellie es morena. ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Supongo que son padre e hija. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Gráficamente es de lo mejorcito de PlayStation 3. Me gusta, pero... Creo que no va. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. De momento gráficamente, como veis en el sofá de cuero, no sé si en el vídeo se estará apreciando, pero al menos así en el juego es bastante, bastante mejor que un Charter, que un Charter 3, por ejemplo, que era el último de Naucidoc. También es el de los creadores de Jack and Daxter, de esa mítica trilogía de PlayStation 2. Así que bueno, supongo que muchos los conoceréis. Tirirín. ¿Por qué tiene un bateo de béisbol al lado de la puerta? Sara, cariño, que se ponga a tu padre. Tío Tomi, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. ¿Tío Tomi? ¿Hola? La invasión de hongos. Bueno, sí, no os lo he explicado, pero supongo que la mayoría lo sabréis. Este juego es a los zombies, pero no son zombies, sino que son... Vale, vamos a empezar a jugar. Sí. Bueno, movemos con el joystick. Típicos primeros momentos de juego en que nos acostumbramos a usarlos. Seguramente nos hará bajar las escaleras, pero bueno, voy a abrir primero por aquí, a ver si nos encontramos algo. El lavabo. A ver qué pone. Hospitales de la zona de desbordados, aumento de 300... What the fuck? ¿Ves? La infección misteriosa. Vale. Bueno, podemos seguir leyendo cosas, supongo, pero... Más que nada vamos a lo que vamos. ¿A poco quiero alargar esto mucho más? No sé cómo se hace para correr, de momento. Debe estar aquí. Madre mía, esto tiene mala pinta. Vale, está bombardeando la ciudad. Bueno, bombardeando me lo he inventado, pero al menos hay bomba. Hombre, el tío tiene que estar cuadrado, porque teniendo eso en la habitación... Cabe recordar que nos han dicho que no es un survival horror. Es un survival action, según lo han denominado. Así que espero que no me dé mucho miedo, ya que a mí los juegos de miedo no me gustan. Bueno, de momento, Pintaka tiene esto. Se dio un teléfono aquí. ¿Tengo que hacer algo? Vale, he apretado la X y simplemente la he dejado. Vale, por ahí aparece. Joder, qué susto me ha pegado el reflejo. Como la hostia. ¿Dónde coño se ha ido este tío? Madre mía. Vale, ahí hay puerta. Ahí no hay puertas. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Joder. ¡Papá! Cariño, ven. Vale, no es él y es Jimmy. ¿Qué pasa? ¡Jimmy! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! En la cara, tío. Típica niña tonta que acaba muriendo muy pronto. Tiene pinta de ser el hermano o algo así. Ahora saldrá alguien de aquí encima. Lo estoy viendo. Me cago en la puta. Esto me da miedo, no me mola. Bueno, no. Ahora no me da mucho miedo, la verdad. Pues que estoy seguro que de golpe se atrará un bicho aquí en medio de la carretera o con la historia de estas. Bueno, ahí vemos a un coche que se ha pegado ya en un trompazo. Tío, no te pares. Pero hay más ciudades. Ni te metas por un camino. Al principio era solo en ese otro. No se extiende por la costa este y la oeste. Dios. ¿Qué haríais vosotros en una situación así? A lo de Walking Dead. La verdad es que... Sería muy chungo sobrevivir ahí. Bueno, de momento sí, pero más adelante. Tiene mala pinta esto. Tiene mala pinta esto. Trabaja Jimmy en la ciudad. La niña va a morir. Lo estoy viendo. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Bien, no creo. Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Eh! ¡Sigue conduciendo! ¡Para! Al igual me paro yo. Típica niña tonta, repito. ¡Cuidao! Mierda. Mierda. Vale. Ahí vemos la primera muerte violenta. ¡Madre mía! ¡Tommy! ¡Histia puta! ¡Qué ha pasado! ¡Qué conozco ha pasado! ¡Has visto aquí! ¡Madre mía! ¡Venga, va, juegueos! ¡De qué huyos! ¡Eso que no... ¡Eso que no... ¡Es un teño! ¡Es un teño! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Están marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¿Y por qué vais hacia la dirección en la que oyen todos? Es que es de ser imbéciles. Ahora seguimos con el siguiente...